Se hizo viral en Twitter el post de la maestra Sara Vanessa Cárdenas al declarar que reprobó a una alumna por usar el lenguaje inclusivo. Esto no le pareció del todo a la profesora pues considera que este lenguaje es una falsedad. Por esto, admitió haber calificado con un 1 la tarea de la alumna porque para ella lo verdaderamente inclusivo es la lengua de señas. Al final de su mensaje, comenta que para que la alumna no pierda la materia, deberá realizar una exposición en lengua de señas para que aprenda lo que es la verdadera inclusión. Su publicación ha tenido un gran alcance pues ronda las 20.000 reacciones, 4.500 compartidos y más de 2.000 comentarios. Usuarios de Twitter se han dividido entre los que están de acuerdo con la decisión de la maestra y quienes las critican por reprobar a la alumna. A pesar de ser una maestra que no está de acuerdo con esta práctica, quizá debería aprovechar estas oportunidades para darle más voz a sus alumnos. Reprobar a un alumno únicamente porque sus creencias o ideología no van acorde a la suya, deja mucho de qué hablar. En especial cuando en la escuela es un lugar para compartir puntos de vista y retroalimentarse de muchos. ¿Tú qué opinas del actuar de esta maestra?